¡Suscríbete al canal! La que tengo puesto en la cámara, tu tío, que no tiene ni puta idea de manejarla, me ha puesto una movida, que no me mola nada, que era como que siempre intentaba pillar un tipo de enfoque diferente, ¿sabes? Y creo que tengo que cambiar esa mirada. Gracias. 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!